Vale, y acabamos el repaso en la playa de Rompeculos, en Huelva, que por lo que sea se llama así, en donde ha aparecido una misteriosa cara esculpida sobre el acantilado. Raúl Ramírez. Estamos en la playa de Rompeculos, en Huelva, atraídos por un misterio que ahora les vamos a mostrar. Es una escultura que ha aparecido en este lienzo del acantilado que da acceso a la playa. Como ven, muestra a un hombre de una edad avanzada, con barbas, con una mirada penetrante. Nadie sabe a quién representa, no se ponen de acuerdo si puede ser un marinero del descubrimiento o incluso una persona árabe, nos cuentan los que llegan hasta aquí. Tampoco sabemos quién lo ha realizado. Una escultura que por lo visto lleva semanas, pero que se ha descubierto hace pocos días y que está trayendo gente hasta aquí, como esta familia que ha llegado. Pues sí, ayer estábamos de vacaciones aquí en la aldea de Rocío y buscando una playa vimos la noticia y dijimos, oye, qué curioso, vamos a ir a verlo y aquí estamos. ¿Y qué te parece? Bueno, pues la verdad que es muy curioso. La verdad que ayer lo hablábamos y nos sorprendía el haber aparecido eso ahí de la nada. ¿Te pones de acuerdo de a quién te representa? Realmente no sabría decir, pero es que es una imagen muy realista. Es muy realista y la verdad que la talla, viéndola en piedra, la considero, vamos, fenomenal. Aunque no sepamos qué no es el autor. Llama la atención a todos los que se están acercando hasta aquí. ¿Alguno le quiere encontrar parecido con las esculturas de los presidentes de los Estados Unidos que hay en Dakota del Sur? Lo cierto es que se ha ejecutado justo en un sitio que es Parque Natural de Doñana. Además, un espacio con un grado de reserva importante, por lo que la persona que lo ha realizado se podría enfrentar a alguna sanción administrativa. Pues fíjate, más allá de la sanción hay dos grandes misterios. Primero, ¿quién ha hecho esa escultura? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama Rompeculos? Mi teoría es que para bajar a esa playa te caes y te das algún que otro culazo. Pepe, ¿lo sabes? A ver, a ver. Internet. Vamos allá. La playa de Rompeculos se formó en el siglo XIX por un canal de agua que se abrió paso hasta el mar. Tiene 3 kilómetros y 100 metros de ancho. Y en ese sitio se practica el nudismo frecuentemente. Por favor, pues como se llame Rompeculos, la cosa ya cobra otra dimensión. Otra dimensión, señores. Yo creo que ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. Bueno, si el nombre data de ahí... Ay, Dios mío. Bueno, 12 y 20 minutos, una hora menos en Canarias también. No, en Rompeculos es hora peninsular. Qué bonita es la ignorancia en ocasiones. Efectivamente. ¿Verdad? Yo solo me he metido en este jardín, te lo digo. Sí, porque querías poner colorado aquí. Queríamos poner fantasía. Alberto. Y sería...